Hola, 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 hola amigos de GamerPc, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, en este día vamos a hacer un experimento social ¿De qué trata? Bueno amigos, vamos a tratar de jugar en una cuenta secundaria, ya que no quiero arriesgar esta Y vamos a entrar y salirnos muchas veces en las partidas, supuestamente esto es considerado por Garena Free Fire Como comportamiento tóxico y nos va a bajar lo que es la puntuación de crédito, vamos a entrar Y miren, como ven tengo 94, aunque vamos a utilizar una cuenta bot, como les dije Y vamos a entrar y salir varias veces para saber cuáles son los castigos que nos impone Garena Y si de pronto somos demasiado tóxicos, existe la posibilidad de que nos baneen, ¿ustedes qué opinan? Así que ahí abro el interrogante, vamos a hacer experimento con una cuenta botsito Y pues nada, acompáñenme a ver qué pasa, además les voy a enseñar al final un bot que descubrí bastante interesante Para subir puntos rápidamente, ojalá Garena lo corrija rápido, aquí vamos a empezar, pónganle cuidado a esto Hola amigos, miren, en este momento en esta cuenta tengo 98 puntos Y vamos a ver qué pasa cuando empezó a bajar puntos, atentos a lo que pasa Bueno, aquí ya bajé más de 90 puntos, como ven estoy dando cortes Y ya me suspendieron de duelo de escuadras clasificatoria Así es, menos de 90 puntos, eso pasa Así que vamos a mirar otra vez cuántos puntos tengo para que ustedes vean Esto lo haciendo desde el PC, miren ahí tengo 88 puntos, como les dije Menos de 90, te suspenden ya el primer modo de juego que es duelo de escuadras clasificatoria Vamos a ver los demás modos que pasan Bueno, aquí ya me suspendieron de clasificatoria Y además de duelo de escuadras clasificatoria Por tener menos de, si no estoy mal, menos de 70 puntos Ya lo voy a mostrar, vamos a entrar aquí a lo que son reportes, puntuación de crédito Miren, ya tengo menos de 80 Con menos de 80 ya te suspenden de clasificatoria y duelo de escuadras clasificatoria Y miren, aquí voy a entrar Aquí creo que voy a, tengo ya menos de 60 puntos Como he hecho, hice varias tomas para no hacer el video como tan largo Vamos a ver qué pasa Y ya me suspendieron de clasificatoria duelo de escuadras Y también de clásico y clásico duelo de escuadras Es decir, el único modo que puedes jugar en ese momento es modo creativo Y no sé si de pronto modo cabezota o los otros modos que van saliendo Ahí miren, como ven Y ya tengo, como les dije, menos de 60 puntos Ya te suspenden prácticamente todos los modos Excepto modo creativo Y aquí viene el boot Les quiero mostrar Miren, aquí voy a jugar duelo de escuadras En clásico y miren Ya no puedo jugar Ya no puedo jugar ni siquiera clásico Impresionante Y ahora viene un boot Muy interesante que descubrí al final Y es Cómo subir puntos rápido De una manera rapidísima, rapidísima En modo creativo Miren, póngale cuidado Tengo 61 puntos Y miren lo que voy a hacer a continuación Cierro aquí Y miren, pongo modo creativo Entro Y miren lo que va a pasar No voy a hacer aquí cortes de video ni nada Para que ustedes vean Lo que descubrí Entramos a modo creativo Y de una salimos Y miren lo que pasa Recuerden que teníamos 61 puntos Miren, entramos Y miren, forzar la salida Se registra en el sistema Como un comportamiento tóxico Vamos a salir Recuerden que teníamos 61 puntos Entramos aquí Comentarios, reportes Puntuación de crédito Y ahora sumamos puntos Increíble ese truco ¿Qué les pareció? Me gustó bastante Bueno amigos Eso fue todo por el momento Ya saben Entre menos puntos Más modos Te van desbloqueando Pero no te van a suspender La cuenta definitivamente Para que lo tengas en cuenta Y pues nada Si te gustó este video No olvides darle like al video Comentar Y si no Suscríbete al canal de GamerPC Me apoyarías 1000% Amigo No veo un nuevo video Y nuevo experimento de Free Fire Chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias!